Yo creo que se pueden llegar a hacer películas que dobladas son mejores que en versión original. Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carreta. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Yo no estoy de acuerdo en que hay que doblarse, hay que doblarlo todo. Yo creo que no. Incluso hay películas extranjeras, películas americanas o italianas o francesas que yo creo que son indoblables. Se doblan por necesidades de mercado. Pero yo creo que incluso películas extranjeras que no deberían doblarse, que son joyas y que habría que darlas en versión original. Melandana, parmigiana, conspiracia. ¿Dónde la farmacia? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No ve la fontana de tres. No ve la fontana de tres. No ve la fontana de tres. No. Ah, mozzarella. No, no aquí. Parmigiana. No, no. No, no. ¡Ahí! Es cierto que el doblaje ahora ha cogido rapidez o velocidad, también es cierto que los mecanismos que tenemos para trabajar son más efectivos y a lo mejor el tiempo que antes se cargaba, se empleaba en cargar un take, pues ahora se ha reducido. Eso hace que el doblaje sea más rápido, también es verdad que el nivel de exigencia me da la impresión de que ha bajado un poco. Se doblan cosas, se doblan cosas, yo no diré muy mal, pero bueno, regular, y cosas que se hacen muy bien hechas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que ahora se dobla, no siempre, pero se hacen cosas peor hechas que las que se hacían hace unos años. Yo no creo que esto sea un problema ni de presupuesto ni de el hacerlo mal, yo creo que cuando una cosa se hace mal es porque no se sabe hacer bien. La jirafa, no sé. El cerdito. La jirafa, no sé. La colondrina, no sé. El mayalino. La jirafa no lo sé. La rondine no lo sé. Se habló mucho de que en esta profesión se ganaba mucho dinero, éramos todos millonarios y trabajábamos muy poco y ganábamos mucho. Depende de la película, pero de que somos millonarios, pues bueno, ni mucho menos, ¿no? Hombre, yo la última película que he doblado, por ejemplo, a Glenn Close, que ha sido en 101 Dálmatas, pues me quedé afónica. Me duró la afonía un par de semanas y por la película, que la hice en una mañana, todo mi papel en banda aparte, pues me parece que cobré, no sé, 35 o 37, no llegó ni mucho menos a 40.000 pesetas. ¡Vinco! Pobrecillos, voy a cortaros la retirada y luego os cortaré arrebatadas. Todo depende de lo que habla el actor. O sea, si un actor en una película es el protagonista y salen 30 takes, te aseguro que cobra muy poco. Y si está de principio a final de la película hablando, pues pueden ser 60, 70, 80. ¡Oh, Dios! Ahí, ahí, justo ahí. ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí, sí, sí! Por una película, 50 o 60, leyendas de pasión, sí, no sé, por ahí diría, 50 o 60 mil pesetas, sí. ¡Para atrás! ¿Bien ves a este hombre? ¿Lo ves? Se llama De Untajo. Es un anciano venerable de la nación Cree y ha cortado la cabellera a cientos de sus enemigos. Es amigo nuestro. Y tiene sed. Se me ha pasado escuchar a Henry Bogart en original. Y era el pato Donald. Y afortunadamente que lo doblaron. ¿Quieres ir conmigo? Nosotros discutiremos luego quién va con quién. ¿Qué estamos esperando? Estoy listo. Mis bolsas están todas listas. Tengo que tomar mi taz y te cogeré en tu apartamento. Nosotros vamos a ir a tener divertido, ¿verdad? No sé si soy demasiado bueno para ti o tú eres demasiado bueno para mí. ¿Quieres venir conmigo? Más tarde discutiremos quién va con quién. ¿A qué estamos esperando? Estoy lista. Tengo las maletas hechas. He de ir por mi salvoconducto. Te recogeré en tu apartamento. Vamos a pasarlo muy bien, ¿verdad? No sé si soy demasiado para ti o tú demasiado para mí. Me acuerdo en mi infancia el doblador de Groucho Marx. Yo realmente lo admiraba. Creo que el doblador tradicional, antiguo de toda la vida de Groucho, era fantástico. Y para demostrarme su amor, viene usted aquí a cenar con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? No. Justamente porque me recuerda a usted. Es cierto. Claro. Por eso estoy cenando ahora con usted. Porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted. Excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo. Es bastante difícil creerlo cuando te encuentro con otra mujer. ¿Esa mujer? ¿Sabes por qué me sentí con ella? No. Porque me recuerda a usted. ¿Verdad? Claro. Por eso estoy aquí con usted. Porque me recuerda a usted. Tus ojos, tu boca, tus ojos. Todo lo que me recuerda a usted. Excepto a usted. ¿Cómo se acuerda a eso? Se acuerda a usted, ella está bien. Bueno, sobre si cine en versión original o cine doblado, indudablemente el cine solamente existe en versión original. El doblaje luego es una manipulación que se hace del cine auténtico. ¿Por qué cine en versión original? Pues porque si el cine es un 50% de imagen y un 50% sonido, si tú manipulas el sonido estás manipulando ya por lo menos la mitad de la obra. Para mí una película doblada no es la película que ha hecho el director. Es una especie de híbrido extraño. Porque realmente para mí la voz de los actores es lo más importante. Hola. O me ha llamado tu hermano. ¿Qué? Mi posición es absolutamente contraria al doblaje. Las personas que opinen que hay que doblar todo el cine son imbéciles e interesadas. Todas las ayudas de cualquier tipo que proceden del Estado para el cine español es porque el Estado tiene mala conciencia. El Estado sabe que el ceder el idioma al cine de la competencia, que es el cine americano, en el fondo es una faena para el cine español. Como poligrán evidentemente el negocio nos llega a través de la versión doblada porque el mercado claramente consume mucho más esto y lo usamos en favor de una mayor recaudación. Yo tiene original, pero como tengo que venderlo también lo doblo porque si no las televisiones no lo exhibirían. Las originales están, digamos que para entenderlas o para poder seguir el hilo de una película, pues están al alcance de pocos. Es un poco es novismo en muchos casos el hecho de ver películas originales. Queda como muy bien. No, yo veo versión original, pero realmente que se disfrute con la versión original una minoría. La opción no es ver las películas en versión original o verlas dobladas. Digo yo, sería ver buen cine o ver mal cine. Pero es que yo no me atrevo ahora mismo a decir si el cine de V o todo era bueno cuando había cosas que eran un pestiño. La gente de la profesión, evidentemente yo creo que mayoritariamente está a favor de la versión original. Entre otras cosas porque eso traería siempre un beneficio al cine español. Porque al ver las películas en versión original, el espectador medio, el día que quiera ver cómodamente una película sin necesidad de leer los subtítulos, pues no tendrá más remedio que ir a ver una película española o latinoamericana. Se tiene que ver las películas tal como se hacen. Las películas tal como se hacen, los actores trabajan en un idioma que es el suyo normalmente. Pero yo abogo por el sonido directo. Y el sonido directo es lo más rico dentro de la interpretación del actor. Pensar que en España todas las películas se deban exhibir subtituladas, no es factible, ni es lógico, ni podemos pensar que eso pueda ocurrir en un plazo corto o largo. La costumbre de doblar las películas en España está muy arraigada desde hace muchos años y eso es prácticamente imposible. Yo creo que esta es una discusión falaz. Pretender que la gente vaya más al cine español, entre comillas, puteándola, con V o el resto de películas, es tontería, que la gente vaya lo que quiera ver. Usted dile a la gente todas las opciones y la gente elija. Y es cierto que el mercado luego impone sus normas, ¿no? Y que el grande, joder, se come al chico. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de plearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. Me gusta que sea doblado. Prefiero ver cine subtitulado. Como no domino ningún idioma en concreto, pues doblado, claro. Normalmente siempre voy a cine con personas originales. Yo prefiero verlo en doblado, porque así puedo ver lo que es la fotografía, cómo está hecho el vestuario, cómo está el maquillaje. Puedo apreciar muchas más cosas. En lugar de tener que andar leyendo todas las letras que muchas veces descomponen el cuadro que ha hecho el operador y las letras amarillas brillan mucho más que el resto del cuadro. Yo prefiero cine sin doblar subtitulado. Creo que se valora mucho mejor el arte de un director y también la interpretación de un actor a la hora de verlo en versión original. Sí, me gusta ver películas españolas, entonces voy a ver original. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.